Es el proyecto inicial que presentamos, que es realizar un polideportivo a cielo abierto en los viejos hormigones que pertenecían a la planta de fertilizantes de Raizer. Pero bueno, digo que es un inicio porque la intención del municipio es realizar las tramitaciones correspondientes, primero con Ferro Sur Roca, que es el que hoy por hoy tiene la concesión, y tratar de con el tiempo obtener la posesión de todo el predio, que son 12 manzanas, y que bueno, hoy está en un estado de abandono y algo lamentable después del 2018, que sabemos que sufrió un incendio, y bueno, que no solo es un lugar donde tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de abandono, no está el predio como en condiciones ni para que jueguen los niños, ni puede haber un accidente y algo por demás, entonces bueno, es un proyecto del barrio, de que queden de la delegación, que lo venimos moviendo mucho, de todo el sector de obras públicas de la municipalidad, y un deseo de Arturo ver en el futuro ese predio intervenido, y con proyectos que hoy iniciamos un proyecto que es el proyecto del polideportivo, pero que se pueden dar muchos otros proyectos a futuro, con un sueño que sería el día de mañana reflotar la estación. Un polideportivo a cielo abierto, no tiene tanto costo, ¿no? No, tiene un costo que ya lo estuvimos analizando, porque se presentó un proyecto del polideportivo en un fondo municipal que viene de provincia, que se llama el Fondo Municipal de Infraestructura, por lo tanto presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante, para que autoricen al Intendente Arturo Rojas a poder firmar un convenio para tener inicialmente la posesión del predio que ocupa la estación de trenes. Se trabó un poquito, pasó a comisión, así que estamos resolviendo algunos temas que son más que nada legales, para ver si en estas semanas tenemos el acompañamiento y podemos sacar el proyecto adelante para poder firmar el convenio inicial que nos abriría las puertas para llegar al objetivo final. Y sería muy importante para esa barriada, un lugar de contención muy importante también, ¿no? No hay nada que contenga hoy. Sí, no, es un lugar histórico, porque está la estación, porque mucho del barrio se ha construido con respecto a la estación, el barrio que está atrás de la estación sigue siendo el barrio de la estación de trenes, esta estación que queden. Yo, personalmente, viví muchos años en ese barrio y trabajo desde la asociación de fomento ahí, así que para nosotros sería hacernos un cariño, ¿no?, como barrio de Quequén.